Decimos segunda edición de la Ruta de la Tapa de La Palma del Condado. El fin de semana del 11, 12 y 13 de octubre tendrá lugar este encuentro gastronómico para estimular la restauración y poner en valor la cultura gastronómica de La Palma. Una ruta no deja de ser un itinerario, no deja de ser un camino. Todo camino tiene un principio y tiene un fin y en medio pues un recorrido amplio. El principio, ¿cuál es? Pues la motivación. ¿Y cuál es nuestra motivación? Pues promocionar nuestra cultura gastronómica, promocionar nuestras tapas, promocionar nuestros vinos. Las tapas que ofrecerán los seis bares que colaboran en la ruta están especialmente pensadas y elaboradas para este evento gastronómico. Los visitantes podrán dar su opinión sobre las tapas que vayan probando y participar así en un sorteo. Como otros años, cada establecimiento va a ofrecer dos tapas al precio de 2,50 euros y ofrecerá vinos de La Palma a 50 céntimos la copa. Animamos a todas las personas que quieran que disfruten y participen de esta ruta no solo para degustar estas tapas y este vino, sino también porque así podrán optar a diversos premios que se darán en un sorteo. Un sorteo con premios que varían desde una noche de hotel para dos personas en Portugal, un lote de productos de las bodegas o una entrada para dos personas a un popular balneario sevillano. Como cada año, esta ruta de la tapa vuelve a ser una buena ocasión para disfrutar de las novedosas y creativas tapas, originales propuestas gastronómicas con las desde que el Ayuntamiento de La Palma buscan impulsar la cultura del tapeo y poner en valor el buen hacer de los restaurantes palmerinos.